En el verano de 1921, Roscoe Fari Aburgl estaba en la cima del mundo, Paramount Pictures le había pagado 3 millones de dólares, una cifra sin precedentes, para protagonizar 18 películas mudas en 3 años y acababa de firmar otro contrato por un millón de dólares con el estudio. La última película del comediante curpulento, Crazy to Marry, locos por casarse de 1921, se estaba exhibiendo en los cines de todo el país, así que su amigo Fred Fishback planeó una gran fiesta para celebrarlo, una celebración del Día del Trabajo, de 3 días de juerga en el hotel, en St. Francis, en San Francisco. Pero al final de esa semana, Fari Aburgl estaría sentado en la celda 12, en la zona de delitos graves de la Corte de Justicia de San Francisco, en prisión, sin fianza, acusado del asesinato de una actriz de 25 años de edad, llamada Virginia Rapp. Crazy to Marry fue eliminada rápidamente de la cartelera, y una nación entera se indignaba al descubrir la cara más sórdida fuera de las pantallas de las estrellas de Hollywood. Tras los problemas de Aburgl, había una misteriosa mujer llamada Maud Delmond, un atestigo de la acusación que nunca sería llamada a testificar, porque la policía y los fiscales sabían que su historia no se aguantaría en el estrado. Sin embargo, lo que tenía que decir sería más que suficiente para arruinar la carrera profesional de Aburgl. Los días previos a la fiesta no hicieron que Aburgl tuviera un mejor estado de ánimo posible. Estaba en el mecánico, donde su automóvil, Pierce Arrow, estaba siendo reparado, en Los Ángeles, y Faria Burkle se sentó sobre un trapo empapado en ácido, en el garage. El ácido le quemó los pantalones hasta las nalgas, causándole quemaduras de segundo grado. Estuvo tentado a cancelar el viaje a San Francisco, pero Fishback no quería ni oír hablar del tema. Ató un anillo acolchado de goma para que Aburgl pudiera sentarse. Y subieron por la costa hasta San Francisco, donde Fishback había reservado habitaciones contiguas y una suite. Según Aburgl, Fishback arregló todo, desde las habitaciones y los invitados hasta el alcohol, a pesar de que era época de prohibición y el día del trabajo. El 5 de septiembre de 1921, Aburgl se despertó y descubrió que tenía muchos huéspedes no invitados. Aún seguía en pijama, bata y zapatillas. Cuando vio a Delmond y a Rapp, expresó su preocupación de que su reputación pudiera alertar a la policía sobre la fiesta de la Ginebra. En Los Ángeles, Delmond era conocida como una madame y chantajista. Rapp había hecho una especie de reputación como modelo, diseñadora de ropas, aspirante actriz y chica fiestera. Pero para entonces la comida y la bebida fluían, la música sonaba, y Aburgl dejó de preocuparse pronto por su agotador horario de trabajo. Lo que sucedió en horas siguientes aparecería en las primeras páginas de los periódicos de cadena nacional de William Randolph Hart, en titulares titánicos, antes que Albuquerque tuviera siquiera la oportunidad de contar su versión de la historia. Mood Delmond pronto pintó un retrato siniestro y despreocupado del príncipe del cine mudo. Esto es lo que le dijo a la policía. Después de que Faria Burkle y Virginia Rapp tomaran unos tragos juntos, él la llevó a la actriz a una habitación contigua y le dijo, Te he esperado cinco años y ahora te tengo. Más o menos media hora después, Delmond escuchó gritar a Rapp, de modo que primero llamó a la puerta cerrada y después la pateó. Con cierto retraso, Aburkle abrió la puerta en pijamas, con el sombrero de Rapp ladeado y sonriendo con su tontorrona sonrisa de actor. Detrás de él, Rapp estaba tumbada en la cama gimiendo. Aburkle lo hizo, dijo la actriz según Delmond. Virginia Rapp fue llevada a otra habitación. Llamaron a un médico y éste la atendió. Rapp se quedó en el hotel unos días antes de ser trasladada a un hospital, donde murió el 9 de septiembre por una perforación en la vejiga. Los periódicos del Herb hicieron su agosto. Posteriormente, el editor diría que el escándalo de Faria Burkle vendió más periódicos que el hundimiento del Lusitania. Los periódicos supusieron que mientras la estrella de más de 120 kilos de peso agredía sexualmente a Virginia Rapp y habría roto su vejiga. El San Francisco Examiner publicó una caricatura editorial titulada Entraron en su salón. Presentando a Burkle en medio de una tela araña gigante con dos botellas de licor en la mano y siete mujeres atrapadas en la red, comenzaron a circular los chismorreos de que había consumado todo tipo de depravación sexual. A Burkle se entregó y fue detenido durante tres semanas en la cárcel. La policía distribuyó una foto policial del abatido actor. Fotografía con traje y pajarita y su cara redonda no mostraba la alegría que todos veían en el celuloide. Faria Burkle permaneció en silencio mientras los rumores crecían. Los abogados de Burkle insistieron de que era inocente y solicitaron al público que no emitieran ningún juicio hasta que se hubieran aclarado todos los hechos. Pero rápidamente se dieron cuenta de que Roscoe a Burkle tendría que hacer una declaración. Y el comediante contó una historia muy diferente a la de Maud Delmont. Después de tomar unas copas con Virginia Rapp la actriz se puso histérica. Dijo a Burkle se quejaba que no podía respirar y luego comenzó a rasgarse la ropa. En ningún momento insistió a Burkle. Estuvo solo con ella y dijo que tenía testigos para corroborar este punto. Encontró a Virginia Rapp en el baño vomitando y él y otros invitados trataron de reanimarla de lo que creían era una intoxicación. Finalmente le consiguieron una habitación propia donde podría recuperarse. A Burkle fue acusado de homicidio y el juicio se fijó para el siguiente mes de noviembre. El fiscal de distrito de San Francisco Marius Braddy vio el caso como la oportunidad perfecta para iniciar su carrera política pero estaba empezando a tener problemas con su testigo estrella Maud Delmont. A veces decía ser una amiga de toda la vida de Virginia Rapp. Otras veces insistía que la había conocido unos días antes de la fiesta. Braddy descubrió que Maud también tenía un historial criminal de fraude y extorsión. También conocida como Madame Black Delmont conseguía mujeres jóvenes para algunas fiestas donde los ricos invitados masculinos usualmente se encontraban siendo acusados de violación y chantajeados. Luego estaba la cuestión de los telegramas que envió a los abogados tanto de San Diego como de Los Ángeles que decía tenemos a Roscoe a Burkle en un agujero aquí oportunidad para ganar dinero con él. Aún así Brady fue a juicio. Los periódicos nunca cuestionaron la versión de los hechos de Maud Delmont y siguieron azotando a Burkle. Su reputación estaba en ruinas incluso después de que sus amigos Buster Keaton y Charlie Chaplin dieran su fe de cómo era realmente. pero los abogados de Burkle presentaron evidencias médicas que mostraban que Virginia Rapp había tenido una afección crónica de la vejiga y su autopsia concluyó que no había señales de violencia en su cuerpo. No habían señales de que la chica hubiera sido atacada de ninguna manera. La defensa también tenía testigos con información danina sobre el pasado de Virginia Rapp pero Faria Burkle no dejó que testificaran dijo por respeto a los muertos. El médico que trató a Rapp en el hotel testificó que ella le dijo que a Burkle no intentó abusar de ella sexualmente pero la fiscalía desestimó el punto como un rumor. a Burkle subió al estrado en su propia defensa y los miembros del jurado votaron 10-2 por la absolución. Cuando la fiscalía lo juzgó por segunda vez el jurado se estancó de nuevo. No fue hasta el tercer juicio en marzo de 1922 cuando Burkle permitió que sus abogados subieran al estrado a los testigos que habían conocido a Virginia Rapp. Roscoe a Burkle tenía poca elección sus fondos estaban agotados gastó más de 700 mil dólares en su defensa y se suponía que su carrera estaba muerta. Los testimonios afirmaron que Virginia Rapp había sufrido ataques abdominales previos bebía mucho y a menudo se desnudaba en las fiestas después de hacerlo era promiscua y tenía una hija ilegítima uno de ellos también atacó a Maud Delmont como la testigo denunciante que nunca fue testigo el 12 de abril de 1922 el jurado absolvió a Burkle de homicidio involuntario después de deliberar durante sólo cinco minutos cuatro de los cuales fueron utilizados para preparar una declaración la absolución no es suficiente para Roscoe a Burkle creemos que se le ha hecho una gran injusticia no se ha presentado la más mínima prueba que lo relacione en modo alguno con la comisión de un crimen fue valiente durante todo el juicio y contó una historia sencilla en la que todos creemos le deseamos éxito y esperamos que el pueblo estadounidense se sume al juicio de 14 hombres y mujeres que dictaminan que Roscoe a Burkle es completamente inocente y está libre de toda culpa una semana después Will Hayes a quien la industria cinematográfica contrató como sensor para restaurar su imagen prohibió que Faria Burkle apareciera en la pantalla Hayes cambió de opinión ocho meses después pero el daño ya estaba hecho a Burkle cambió su nombre a Will Be Goodrick abreviado Will Be Good y trabajó entre bastidores dirigiendo películas para amigos que permanecieron leales a él apenas pudiendo ganarse la vida con el único negocio que conocía poco más de 10 años después el 29 de junio de 1933 sufrió un ataque al corazón y murió en una habitación de hotel Roscoe Fari tenía 46 años si este video te gustó dale a like compártelo con un amigo suscríbete al canal si aún no lo estás y no dejes de activar la campanita para ser notificado de cuando subamos un nuevo video y jamás olvides que acabas de transitar por el sendero negro